Bueno, esto es muy difícil, desde un principio fue difícil. Rocío y yo seguimos todo lo que nos dijeron los fiscales, como dijo la doctora, que no pongamos abogados ni nada, creíamos en la justicia. Y bueno, y como es, entonces nosotros creíamos en todo eso, y bueno, pero yo muy dentro mío, como madre, yo sabía que iba a pasar esto, porque no me gusta que ande con, ahora está andando con impunidad, mi hija tiene que estar en un auto con vidrio espalizado andando en la roca, y él está como si nada para todos lados. Yo lo único que quería era que lo saquen del cargo, porque yo sabía que había muchas chicas, muchas cosas que me han llegado por mensajes, y todo eso, y no quiero que pase más. Yo creo que si lo hubiesen sacado del cargo desde el primer momento, hay muchas chicas que hubiesen podido, como se llama... Enunciar también. Enunciar, como es, siendo que él no fuera el jefe, que no fuera alguien con poder, y también el abuso de poder hacia las chicas, hacia los hombres, que también me han llegado, que me han llegado hacia hombres, que me han dicho por mensajes. La verdad que con todo esto fue algo, se abrió una ventana muy grande, y yo lo único que estoy es para escuchar a mi hija. Sandra, ¿ustedes han tenido contacto directo con el intendente municipal por este tema? Al principio sí. Durante el año 2020. Exactamente, cuando pasó todo esto, nos reunimos con él, él me dijo que no iba, él no se iba a meter, yo le dije que por qué no lo sacaba, y dijo que él no podía sacarlo, porque tenía que estar, ¿cómo que se llama? Que estar, digamos, que él le tenía que estar en la causa, que tenía la causa procesado, le dieron dos meses, creo, pero trabajaba de la casa, y bueno, y... ¿Y ella? ¿Ella tuvo que regresar al trabajo? Ella creo que estuvo cuatro, creo que en noviembre regresó al trabajo, que eso también le hizo, porque él quería que esté acá, pero yo le dije que no podía, porque Martín Seguín trabaja acá atrás, y por la perimetral no podía estar cerca, así que bueno, la mandaron a la vuelta de la casa de ella, donde está trabajando ahora, igual, como llama, estaba bien ella, pero porque creía en la ley, creía en la justicia, y ahora se nos vino todo abajo, no sabíamos para dónde disparar, y yo le dije, bueno, negra, vamos con toda, y bueno, y nos fuimos, y vamos con toda, porque yo sabía que se nos venía una brava, y porque él tenía poder, tenía plata, pero bueno, con la gente, con todas las compañeras, con todas las cosas, los mensajes que nos dan fuerzas, y que nos acompañan, gente que nos acompañan, y por eso el viernes, todos nos pedían que hagamos una marcha, y el viernes vamos a hacer la marcha, porque todos los que me conocen, que son muchos, que saben cómo soy yo, que soy una mujer derecha, que amo a mis hijos, que siempre estuve al lado de ellos, y voy a estar al lado de ellas, hasta morir, no se va a llevar de arriba nada, no me importa, la justicia social, me parece que es, y la justicia divina, es más fuerte que el poder, y la plata. ¿Qué tiene para decirle al fiscal Soca, con este actuar que ha tenido en la causa? El fiscal no conoce a bien, pero bueno, en mi mente, perdón la palabra, que no se hace eso, porque si lo hace a eso, yo como madre, imagínate las otras chicas, que también le parten la causa así, no sé, es algo horrible, ¿Ella tuvo acompañamiento, Sandra, de parte de fiscalía, o de parte de la municipalidad? Nadie le ayudó, nada, estábamos yo y ella, y un par de amigas, nada más, no tuvo acompañamiento, yo le tuve que ir, y agarrar, y estaba mal, y yo agarré, fui, lo llamé al psicólogo, y le dije, por favor, como es llamar, tratámela, porque no está bien, y el psicólogo la trató, la sacó, empezó a estar bien, empezó a estudiar, empezó a hacer todo, y de golpe esto, es como que la bajó de vuelta de nuevo, pero yo le dije, no, vamos arriba, porque esto no queda así. Sandra, ustedes evalúan como que la institución, el estado municipal, tuvo una actitud hostil, hacia la denuncia presentada por Rocío? En parte no, y en parte sí, en parte la cuidaron, el hecho que le dijeron que la mandaron a un lugar que está lejos, que está tranquila, y en parte no, porque no me parece que, digo esto por conocimiento, bajaron a un director, porque supuestamente le contestó mal a alguien alto, y lo bajaron allá abajo, diciendo que él teniendo un abuso sexual, no, como se llama, tendría que, ya el cargo tendría que, de una sacarlo, para que por lo menos las chicas puedan, como puedan expresarse, porque hay gente que no puede expresarse, por miedo a perder el trabajo, por miedo a perder, a que le bajen el sueldo, y eso no es así, eso no es así. Lo que quiero decir es que, por favor, bueno, ya las chicas ya saben, la marcha va a ser el viernes a las 5 de la tarde, los que nos quieren acompañar, y no se callen, no se callen porque estamos todas, y yo voy a ayudar, y voy a seguir, y voy a seguir hasta, hasta que no se haga justicia. Un mensaje para el intendente, y para ayer los familiares de Martín Seguín, que publicaron esta aberración, tratando de los problemas psiquiátricos, y eso, ¿qué tienen para decirles? A Martín Seguín, y a la mujer, que Dios se encargue de ellos, y al intendente, que tome conciencia que tiene un monstruo ahí.